La necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena La necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena es uno de los cementerios reconocidos de carácter histórico-artístico y protegido, por tanto, como tal, al igual que las sacramentales de San Isidro, Santos Justo y Pastor, Santa María, San Lorenzo y San José. En este cementerio, al igual que en sus anexos civil, hebreo y de epidemias, están los restos de personajes ilustres de la historia del mundo de la cultura, como, por ejemplo, Benito Pérez Galdós o Pío Baroja, del mundo del arte, como el torero José Cubero Sánchez El Guillo o Lola Flores, también del mundo de la medicina, como el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, y también personajes ilustres del mundo de la política, como el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, o el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, Dolores Ibarruri o el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, entre muchos otros. Este cementerio, esta necrópolis, de un enorme valor urbanístico, arquitectónico e histórico, se encuentra, sin embargo, en un pésimo estado de conservación, fruto de la escasa inversión y de la mala gestión. Y todo ello, a pesar de que existe una normativa urbanística municipal, en cuyo artículo 489 se establece que en estos cementerios catalogados debe conservarse tanto el trazado, como el sistema viario, como los espacios libres, el arbolado o el ajardinamiento, etc. Dado que todo esto no se ha llevado a cabo durante estos años adecuadamente, es ahora necesario elaborar y poner en marcha un plan integral de rehabilitación. Plan integral como el que nos propone el Partido Socialista. Plan integral que entendemos debería elaborarse y acometerse en una fase posterior, también en el resto de sacramentales protegidas. Es preciso preservar, promocionar y poner en valor nuestro patrimonio histórico-artístico. El patrimonio histórico-artístico de estos cementerios, una joya olvidada de nuestra historia. Y es por ello que vamos a aprobar, vamos a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias.